Los actos de heroísmo, los actos admirables y los grandes santos son lo suficientemente numerosos en Francia, y más que en cualquier otro lugar, como para que no dependamos únicamente de nuestros malos libros para empañarnos y degradarnos. Nos corresponde a nosotros, cristianos franceses, a quienes nos corresponde trabajar con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma por la elevación moral, por el buen nombre de nuestra noble Francia. A nosotros nos toca defenderla en su espíritu, en su religión, en su fe, en todo lo que tiene dignidad, de lealtad, de cristiandad. ¿Cómo diremos? Por nuestra conducta, por nuestra piedad, por nuestras oraciones. ¿Qué puede hacer solo, se podría decir? ¿Estarás solo? Y entonces, si eras el único que lo estaba haciendo bien, ¿es por eso que no deberías continuar? ¿No es suficiente una chispa débil para encender un gran fuego? ¿No basta que un corazón rebose de amor para que otros mil se llenen de él? Y entonces, una sola buena voluntad la hace inmediatamente levantar masas. El corazón de los niños pequeños no fue creado para rezar, para amar, porque hay tan pocos que oran. Sin embargo, la oración de los niños es todopoderosa. Nada más hermoso ha subido a Dios que la oración de los niños. Varios niños unidos en oración están haciendo cosas maravillosas para el cielo. Oh madres, haz que tus hijos amen la oración, y Dios encontrará su gloria en ti. Asegúrese de que los ángeles estén orando entre los niños y pidiendo con ellos. Siembra, haz brotar la buena semilla en las almas, y Dios bendecirá nuestro humilde esfuerzo y nuestra oración. Él hará crecer y blanquear la miez, derramando sus rocíos divinos. Trabajar por el bien y la salvación de las almas es asegurar la propia felicidad en este mundo y en el cielo. Pero lo que es necesario sobre todo, es santificar la propia. No olvidemos que solo somos pobres siervos, que Dios nos usa, pero que nada podemos hacer sin Él. Tenemos que subir una mala corriente, y es absolutamente necesaria la creación de un grupo de élites. Sí, necesitamos, necesitamos una élite parroquial, por pequeña que sea, pero una élite imbuida de rectitud, inmensamente fiel y devota, que posee al verdadero espíritu parroquial, que en modo alguno es espíritu de campanario, fundamentalmente cristiana y generosa. La obra parroquial debe ser toda de caridad, de caridad fraterna, entre los miembros que la componen y para todos. El grupo parroquial debe en todo respirar bondad, paciencia, relacionar todo con Dios y darle todo a Él. En todas partes debemos ser fuente de vida, puras antorchas en medio de una sociedad independiente y moralmente relajada. Es a través de una sana influencia llena de tacto y delicadeza, que poco a poco lograremos transformar algunos elementos. El alma en las amistades es en verdad la superioridad de la caridad. Es un alma que se une a las almas con miras a Dios. En el prójimo es lo mejor que debemos aprender a ver, y es lo mejor de nosotros mismos que debemos saber dar. La Escritura dice, Sed santos los que tocáis la vasija del Señor. Seamos santos los que queremos amar y hacer amar a Dios, y hacer el bien a las almas. Para actuar, tienes que serenarte a ti mismo. Para trabajar exteriormente, hay que trabajar interiormente y esperar la hora de Dios. La acción requiere de nosotros mucho trabajo profundo. Sed interiores, si queréis ser fecundos. Para entrar en la milicia, hay que querer ser María antes de ser Marta. Y siempre y en todo combinar el papel de María con el de Marta. En una palabra, que nuestra vida sea interior, si queremos que sea fecunda, y que todos nuestros esfuerzos se dirijan continuamente hacia el ideal. San Bernardo dijo, Sé un depósito antes de ser un canal. Tenemos el deber de trabajar por el bien de las almas solo para perfeccionarnos, para santificarnos, y no para hacernos ver y ser valorados. Es la mortificación y la humildad lo que nos mantendrá a salvo. Ignoremos a los celosos, contra viento y marea. Hagamos lo que hagamos, los celos siempre causarán estragos. En la alegría de la acción santa, como en las inevitables dificultades, que nuestro corazón se eleve a Dios cada vez con los acentos más puros de la petición. Nuestra acción de gracias. Señor, danos la verdadera fe, para que podamos participar de la verdadera vida. Y danos el poder de darla a los que amamos, para que también ellos participen de la vida eterna. Tú nos has dicho, oh Jesús, He venido a traeros la vida, y para que por mí la tengáis en abundancia. Cuando a nuestro alrededor, una persona que atraviesa dificultades, duelo, enfermedad, acusa al cielo diciéndonos que no hay Dios, o que es injusto, o incluso, si Dios fuera bueno, me habría golpeado así. Porque al final, yo mismo no hice nada para merecer esto. ¿Qué le hice, buen Dios? Si fuera tal persona u otra, lo entendería, pero yo, o, digamosles, estas pobres almas, que al hablar así, están blasfemando, y que aun cuando hablan así, este Dios a quien ofenden, ejerce sobre ellas un efecto muy particular de su pura bondad, que podría, si quisiera, aniquilarlos sin piedad y sin retorno, y sin embargo espera, perdona, se compadece de sus pobres, ingratas criaturas. Digamos también, si podemos, que Dios nos golpea, precisamente porque es bueno, y que Él mismo tuvo un solo hijo amado, y que lo inmoló por nosotros. Que el mismo divino Hijo de Dios, dijo que nadie iría a su Padre sino por Él, diciendo con ello, que sólo podemos ir al cielo, después de haberlo imitado, en la medida de nuestra debilidad. Afirmó que golpearía a los que ama, y pondría a prueba a sus amigos. Nosotros mismos, ¿no son los que más amamos, los que muy a menudo, nos hacen sufrir más? A los que nos dicen, cuando somos probados por la desgracia o el sufrimiento, ¿de qué sirve amar a Dios y orar, si Él solo os envía pruebas? Respondamos de nuevo que Dios dijo, que las pruebas serán gracias, y que lo creemos firmemente, y que nos es de gran utilidad, preparándonos hacia un tesoro, que nos espera en la puerta del cielo. Con mucha frecuencia se nos dice, que los impíos niegan la existencia de Dios, y que no son más infelices que nosotros, los que creemos y oramos, que sus negocios van tan bien, como los buenos cristianos, muchas veces mejor, que hacen el mal, y que no son más castigados, que los que hacen el bien, que no tienen más pruebas, ni más enfermedades, que su muerte no es más cruel, que, si tiene su angustia, la del cristiano no es más dulce, que los pecadores son tan felices, como los virtuosos, que los vivos gozan de tanta paz, como los mortificados, o, no busquemos sondear, los misterios de Dios, son impenetrables, si no respondamos simplemente, que son las oraciones, y los méritos de los justos, los que contrapesan tantos ultrajes, y detienen el brazo poderoso de Dios, estos son los grandes sacrificios, las simulaciones de las almas que Dios elige, de las que llama, sacerdotes, vírgenes, misioneras, monjas, etc. ¿Qué son, además, unos años de sufrimiento para Dios? ¿No tiene todo el poder para levantar a los que ha elegido, para recompensar las almas que ha sacrificado y molado? Y entonces, si el dolor y el sacrificio tuvieran siempre aquí abajo su recompensa, y si el crimen y el vicio fueran siempre castigados, ya no habría mérito posible.